En un pasillo escondido Vivió sus últimas horas En su estómago llevaba Varias cápsulas con drogas En un pasillo escondido Vivió sus últimas horas En su estómago llevaba Varias cápsulas con drogas El hijo de don Andrés El consentido de Aurora El que estudiaba en el norte Y nunca trajo un diploma El que estudiaba en el norte Y nunca trajo un diploma Ellos que lo consentían Y el hijo cabeza loca Terminó siendo una mula En el mundo de las drogas Terminó siendo una mula En el mundo de las drogas En el mundo de las drogas En ese mismo aeropuerto Han muerto muchas personas Por eso piensa en tu vida Y no un rotundo a las drogas En ese mismo pasillo Han muerto muchas personas Por eso piensa en tu vida Por eso piensa en tu vida Y no un rotundo a las drogas Si es que el dólar te atrae mucho Y la ambición te enloquece Estudia y echa pa'lante Pero hazlo correctamente Estudia y echa pa'lante Pero hazlo correctamente No caigas en tentación En drogas ni en aguardiente Mucho menos que seas mula Lo más seguro es la muerte Mucho menos que seas mula Lo más seguro es la muerte